Hola, buenos a todos, vamos a continuar con Sly 2 y como ya estaba diciendo, bueno, novedad Qué interesante, voy a salir Como novedad, hace bastante que no jugamos Sly, pero porque varias cosas, cosas, no he tenido oportunidad He tenido que hacer otras cosas, estaba ocupado, básicamente, miedo a las botellas, probablemente Y no tener ganas de coleccionar más botellas Lo que voy a hacer, porque es un rollo, a partir de hoy voy a... El live stream de hoy va a ser córtico, las cosas como son Voy a terminar esta zona, que no creo que me quede demasiado, así que el live stream a lo mejor va a ser bastante corto Pero... veremos el principio del siguiente nivel Y entonces lo dejaremos ahí Y el siguiente live stream que hagamos va a ser ya después de haber coleccionado las botellas Lo que voy a hacer va a ser, fuera de cámara, entre live stream y live stream Los live streams intentaré que lleguen desde coleccionar a botellas a coleccionar a botellas O sea, un nivel entero, sin las botellas Porque las botellas ocupan prácticamente una hora En cada nivel, y es la muerte Entonces, si no muestro dónde están las botellas ¿Qué más da? Están en sitios aleatorios por todo el puñetero mapa Buscar una guía O pasar de las botellas Los poderes son una mierda ¿Qué poderes tenemos? ¡Uh! El palo, no sé si me lo dieron de... da igual Pero lo que haré será terminar en el principio del siguiente nivel Coleccionar las botellas fuera de cámara Y lo siguiente va a ser ya con las botellas coleccionadas hacer las misiones Y ya está Porque que le den a coleccionar botellas Es que es un rollo, no aporta nada Hay que dar 100 vueltas, es súper frustrante Y aparte le voy a coger alguna especie de alergia misteriosa a las botellas Lo que no sé es dónde tengo que ir Tengo que ir para allá Y Benley o Barney tiene que ir para allá Lo cual, bueno, pues bueno, ya está Vamos a dejarlo Estamos en el live stream Y puedo hacer así ¡Uh! Un sonido de pedorreta Vale Pero voy para allá, supongo ¡Ey! Tengo dos misiones ¿Por qué no me muestran el nombre? Ni por qué nada Están en el infinito, en el cielo Y no Azul significa Sly Pero no me tendrían que mostrar el nombre de la misión Porque están hasta en el infinito para arriba Será el palo maldito ¡Vámonos por ahí! Ahora sí, de una vez ¡Maldita sea! Copón Y tú no me has visto Es mentira Pero es que ya digo Las botellas están puestas un poco para rellenar Tiene sentido que haya exploración Pero el problema es cuando el mapa es 3D En lugar de que sea pasillero Ah, no me puedo poner ahí arriba Bien Creo que tenía que robar Ahora lo veo La gema Ahora sí me lo muestra bien Antes estaba como bugueado Tengo un huevo de misiones Pensaba que no quedaría mucho que hacer por aquí Pero Cuando se hace la huella Se suele buguear el nombre Fantástico Ahora supongo que ya sí Robo del rubí El secreto de Neila ¿Quién es Neila? ¿La que es mala? ¿O es otra? ¿O es otro? ¿O es un objeto inanimado? ¿O destrucción del moledor? Joder, palabras Superagudo Y vuela la presa Joder Si no estás jodiendo una fiesta Vas a joder la presa Es verdad Y vamos a inundar todo esto Porque Somos unos desgraciados Supongo Toda esta gente Está trabajando aquí Probablemente con un sueldo Menos que el mínimo Eh Y les vamos a joder El sitio donde viven seguramente Pero bueno Voy a robar el rubí Que para eso soy un ladrón Que hemos hecho bastante poco de robar Salvo que las botellas Ah, es verdad Tengo el mejor poder del mundo Uiii Uh Perdón Y no me ha ¿Cómo me has visto? Bueno, da igual Pensaba que me hubieras visto antes Juro, no después Tú ahora Ataca a tus aliados De eso me acuerdo Poder liarlo Y poder hacer así Uiii Que honestamente Tiene una utilidad reducida Espero que me mejoren el poder Hay que robar Las cosas de robar Y eso es bueno Pero ya digo No más botellas Se acabó La era de las botellas La era de maldad Y me puedo Poner ahí por algún motivo De coleccionar botellas Se ha acabado Nada más que misiones Pseudo normales Esto también tiene que ser valioso Las cosas como son Llevar un saco O algo así grande Para cargar las cosas Podría ser una idea Para el futuro slide Porque todas estas cosas Podrían estar siendo robadas Ahora mismo Porque por ahora Trabajos de ladrón No hemos hecho Nos hemos vengado De mucha gente Porque Deshonraron nuestra familia Y mataron nuestro padre Y cosas por el estilo Hemos coleccionado Un montón de hojas De un diario En serio Que nos da Poderes de ladrón Super guay Pero lo que es Robar Robar Hemos robado Poco Quiero decir Antes de tener que vengarnos ¿Qué robábamos? Si solamente robábamos A otros ladrones Y por la justicia Y no sé Qué más mamarrachadas Hasta ahora supongo Creo que tengo que subir por ahí No hay otro camino O sea que Voy para allá Definitivamente Al final Sé a dónde me va a llevar Todo esto Estoy retrasando Lo inevitable Voy a tener que ir a la torre Que conecta todo Siempre es así Pero Lo que es robar Uff El auto ahí Me ha llevado la rama Y a tomar por saco De darle al círculo Vamos a golimmear Y haremos las misiones Y todo eso Y menos botellas Es estúpido Es que madre mía De verdad Pesadillas con las botellas El otro día Me levanté entre sudores fríos Hay botellas No Probablemente El giro del guión Es que las botellas Mataban a nuestro padre O algo Seguramente Todo tiene que acabar Teniendo que ver Con lo del padre Imagino Y este árbol Pues no es guay Supongo ¿Cómo mierdas? Qué guay Se supone A ver Algo no me cuadra ¿Será la otra? ¿Esta de aquí? No El árbol Está inconexo De todas formas Este nivel Sigue siendo lioso Un rato Ajá No ¿Dónde? ¿Cómo? No veo la conexión Creo que puedo llegar Por aquí Pero no estoy Súper seguro Al máximo Pero quiero decir Poner botellas En el primer juego Me parece mejor Que en este Aunque había que coleccionar En comparación Muchísimas más Me estoy infiltrando Por los cojones De hecho Ahí te voy a dejar vivo Y tú también Porque por lo menos Era un camino lineal En donde te tenías que desviar Un poco del camino Marcado Para encontrar botellas Que estaban generalmente Casi todas De camino Aquí es un mapa Tridimensional Grande Circular Donde te pueden esconder Una en cualquier sitio Y vete Y encuéntrala Por lo menos Si te dejabas Una o dos botellas Te podías recorrer El nivel Una vez más Y casi seguro Que las ibas a encontrar Aquí es Más complicado Y no necesariamente Mejor Porque además Tienes miedo De no cogerlas todas Pues está la caja fuerte A cambio de ello Nos van a dar Una bomba cherry 500 Para poder dar el golpe ¿Una bomba cherry 500? Eso es demasiado Créeme La necesitamos Para conseguir soltar ese rubí Tendrás que golpearlo Varias veces Con tu bastón De acuerdo Una bomba cherry 500 Suena petardo De los malos Que te venden En las ferias Trae para acá A tú dame lascos Los cuartos Y punto No No Cógelo Seguro que no va a haber Guardias ahí abajo Puede ser la caja fuerte Cuando quieras Pero tienes que dar Vueltas Y Paso Aparte Ya digo Las Las botellas No solo están en sitios Que pillan de camino A las misiones Normalmente Por ahora ¿Cómo llego Ahí arriba? Tendré que dar La vuelta De la vergüenza Supongo Porque no puedo Hacer No puedo andar Por la cuerda floja Lo cual A lo mejor En el entrenamiento De circo Pensabas que no era Muy útil Y sin embargo Lo tendrás que usar Toda tu vida Joder Joder K Vete a la mierda Kansina No me acordaba De ti ya Ajá No voy a llegar Puede dar doble salto A veces no me acuerdo Podré Engañar al juego Deja de saltar de espaldas Es raro No No Mierda ¿Alguien ha visto Una seta? La estoy cogiendo Setas En el campo Y me gustaría Una bien grande Para subir ahí arriba ¿Cómo mierda Puedo llegar Si no? Esto va a ser Voy a tener que dar Toda la vuelta Lo más probable Pero bueno Tengo puños de fuego Es verdad Pero bueno No estoy ahora mismo Matando gente Además porque respawné Al infinito Podían dejar de salir Y que sea esto Un desierto Lo cual La infiltración Valdría para bien poco Ahí hay una seta El problema es ¿Cómo llego hasta ahí? Aparte Ni siquiera me hace Técnic Hay un camino Para andar Como las personas Tiene que haber un camino A esperar Vamos a probar Una idea revolucionaria Y que nunca se nos ha ocurrido Ir andando como las personas Debería haber algún camino Para ir para allá Aparecía un sitio central Y eso Mira ahí me da la alarma Que bien Bien por ellos Que se note que estáis trabajando Médalo por ahí Y ya está Sin más Tócate las narices Fantástico Y para celebrarlo Al único tío Que no me ha debido descubrir De todo el mapa Puños de fuego Sorpresa Ah Está cerrado Ahora tiene sentido Tampoco es que vaya a ser Muy difícil colarse Pero Ahora es cuando No Burray Ahora es cuando Eso es Fantástico No me acuerdo Muchos más poderes Que Burray Puedes recoger el rubí Con tu movimiento de pisotón A pesar de su tamaño Esa piedra es muy frágil Bentley se adelantará E inflará colchones Que sirvan de amortiguadores Para el rubí Úsalo La operación fracasará Ahora vea el lugar de encuentro Cerca de la cascada He entendido dos o tres cosas De lo que me has dicho Poner colchones ¿Para qué? ¿Por si tengo que entrar en combate? ¿Cómo se hacía el pisotón? ¿Cuadrado no era? Ahora lo sabemos Cuadrado no era el botón Efectivamente Creo que era círculo Puede que fuera círculo Vamos a intentarlo otra vez Sin esperar un puñetazo Así mejor Ah Que no puedo saltar Madre mía Que forzado Maravilloso Tú ponme colchones Y afortunadamente Se han ido todos los guardias ahora Oye ¿Puedes abrir? Joder ¿Cómo te gusta explotar cosas? Caso joder la fiesta Supongo que seguiré a la tortuga Tortuga ¿Qué? ¿Dónde estamos? Sé que tenemos una Zeta Justo al lado de nuestra guarida ¿No puedo saltar? Supongo que se romperá el rubí Pero Eso hay una forma de averiguarlo Conozco una No me dejan saltar Ok Vale Nada Ups Precario Pero Tortuga No hay ningún camino más directo ¿No puedes poner Una cosa de estas Un poquito más Para allá La tiro debajo de las escaleras O algo ¿Y esto exactamente ¿Para qué? Mira Para Para darte una alegría Supongo Tengo varias preguntas ¿Quién es ese? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿Por qué ¿Por qué hemos tenido Que poner el rubí Específicamente aquí? ¿Quién es ese? ¿Por qué Lleva oculta la cara? No es de fiar Supongo que puedo saltar por aquí No se me caerá el rubí No se me caerá el rubí De las manos Podríamos haber bajado Por cualquier otro lado seguro Bueno vamos ¿Qué es lo peor? Oye Tortuga Que no puedo saltar ¿Te lo puedes creer? Que gente No puede buscar ya Colaboradores De fiar Se va a dar la vuelta Definitivamente Mira Me busco Mi propio Camino alternativo ¿A dónde he dicho Que teníamos que ir? Seguro que por aquí Es mejor ¿Dónde va a parar? Pero sí Parece que estuvieron Ase tal tío ese No sé si me fío yo De lo que van a hacer Con el rubí Seguro que van a montar Alguna especie de Altar o algo Y van a sacrificar Alguna virgen Y el rubí Encima O algo así Lo derribarán De gran altura Para Yo que sé Joder Que vuelta Para reventarle La cabeza O algo Alguna movida Acertado Con eso me vale Oye ¿Y cómo llego Para allá yo ahora? Joder Toda la vuelta otra vez Buen trabajo Murray Pero no sé Si me fío Del tío encapuchado O sea Es más descaradamente Malo que Dios Oye Dejarme La piedra Ah Que aquí respawnean Porque ¿Por qué no? Se acabó Se acabó El ser bueno Puño de fuego Para todos Y que la música No cambie Uh No caigas en el rubí Que se supone Que es frágil Y tal Ah Me están tirando láser Oye Tranquilidad Ahora es cuando Además Queda hacerse el héroe Espero que no Fabuloso Sigo pensando Que no es el camino Más óptimo Para llevar esto Pero Pero Me parece bien Joder Agua fiestas La gente Vámonos Por Aquí tal vez Si la cámara Quiere ayudar Que va a ser Que no oye Dios Al agua ¿Dónde? ¿Cómo? Por favor Estamos haciendo Una operación Delicada Y no podemos Distraernos No puedo llegar ahí Voy a seguir explorando Así en plan Al azar ¿Cómo vuelvo a la base Como Murray siquiera? No me acuerdo Tiene que haber algún Setoncio en alguna parte Joder Infiltración a lo Murray Nadie ha visto nada Mierda Si lo han visto Oye mira Mis puños de fuego Oye verás que divertidos Toma por culo Los mata de una también A ellos Ahora Madre lo que ha costado Guayba Ciertamente la banda De Cooper Está a la altura De su reputación Esto es Un auténtico Tesoro indio Haremos honor Al trato Y entregaremos La bomba Cherry 500 Como la tortuga Sobicista Maravilloso Pueden meterse La super gema Gigantesca Dentro del bolsillo Mágico de Doraemon Y salir Para arriba Volando ¿Por qué no lo habéis hecho En el otro lado? Y me ahorráis Toda la movida Esta Ea Eh Supongo que Ya No No voy a coger a Barney Seguramente lo de reventar La presa Cambie el nivel ¿Cómo vuelvo a casa? ¿Alguien viene a recogerme? No Joder K Vete a tu casa Tenemos trabajo Creo que se me está buscando Bien por él ¿Cómo me han dado? Son ninjas ya Lo cual es la excusa Para tener poderes mágicos Pero podía haberlo hecho antes Qué ganas De hacernos trabajar Te van a bajar? Ahora A bajar A bajar